Y por su parte la policía está lista para ejecutar los operativos para hacer garantizar la libre transitabilidad de vías ante el paro declarado por los choferes. Estamos acá emitiendo las diferentes instructivas para todas las unidades, estaciones policiales, direcciones departamentales, dependientes del comando departamental, con la finalidad de disponer servicios de control, de supervisión, para que para efecto de garantizar la circulación tanto vehicular como para tener en la ciudad de La Paz y en el resto del departamento. Tienen listos sus planes de contingencia y aseguran que si fracasa el diálogo convocado por el gobierno de los transportistas y gremialistas, los mismos serán ejecutados para hacer respeto a la libre transitabilidad en ciudades, capitales y carreteras interprovinciales e interdepartamentales. Nosotros vamos a dialogar, nosotros vamos a ejecutir a esa instancia primero de la verbalización, a modo de que ellos entiendan que nosotros necesitamos tener vías expertas para el normal desarrollo de las actividades en nuestra ciudad y en cualquier otro lugar del departamento de La Paz. Según el comandante departamental de la policía de La Paz, de existir hechos violentos, las tropas policiales tienen el instructivo de actuar para garantizar la seguridad de la población. Pidió para evitar ello respeto a la circulación de vehículos particulares y del transporte público, que decida no acatar el paro movilizado para este martes y miércoles, rechazo al pago de créditos bancarios por un periodo de gracia de seis meses.